Hola amigos, yo soy Irais Rasgado, bienvenidos a esta alfombra rosa. Como sabemos, los premios Oscar han dado muchísimo de qué hablar esta semana, no sólo por el enfrentamiento que tuvo Will Smith con el comediante Chris Rock, también con una parte que tocó muchas fibras sensibles, que fue el mal chiste que hizo Amy Schumer a la actriz Kirsten Dornst. Por este motivo, bueno, pues han pedido, se ha solicitado, ha comenzado una iniciativa en la cual piden que en esta premiación, en las de la academia, ya no haya esta intervención de chistes, comediantes y todo tipo de burla a los actores que se encuentran en este lugar. Recordemos que, bueno, pues cada año el formato de la premiación es muy distinto y en los últimos cinco años al menos ya habían caído en mucha monotonía, eran aburridos, los niveles de audiencia habían bajado considerablemente, por lo que, bueno, pues lo que está ocurriendo ahora hizo que todo mundo volteara a verlos y, bueno, pues ahora piden que, por favor, pare el bullying a nivel internacional. Por supuesto, ha generado muchísimos comentarios, tanto a favor como en contra, porque, bueno, entonces, ¿dónde queda la parte de la libertad de expresión que tienen los comediantes en aquel país? Si ahora, bueno, pues con cualquier tipo de sucesos, los actores van a reaccionar de esta forma. Mientras tanto, mientras ocurre, si sí o si no, ya algunos expertos dentro de la academia, como Goopy Goldberg, dijeron que, pues, al parecer no van a proceder a quitarle el premio a Will Smith. Chris Rock ya aceptó que, pues, pide disculpas por el mal chiste que estaba guionado, no fue parte de él, no era parte de su rutina y que, bueno, pues sí era una ofensa para la esposa de Will Smith. Amy Schumer, por su lado, también se ha disculpado con la actriz Kirsten Dorns y su esposo al decir que, bueno, pues ella estaba siguiendo un libreto que le habían dado. No es que ella piense que es una rellena cientos. Y, bueno, vamos a ver en qué concluye toda esta información. Si sí se puede hacer este movimiento que los fanáticos están pidiendo que paren las bromas, pare el bullying. Y, bueno, pues vamos a ver qué tanto aguantamos ahora la crítica o ya nos hemos convertido más en una generación de cristal. No se olviden darle follow a este video y seguirme en mis redes arroba iraisrs en todas las plataformas. Bye!